Lo conocí de potrillo, galopando en la pradera Lo conocí de potrillo, galopando en la pradera Y yo le puse el cordillo, cordillo, porque su pelo así era de veras Y lo eduqué de chiquillo, nada más para las trincheras Cuando ya vi que era hora, le compré su buena silla Cuando ya vi que era hora, le compré su buena silla Mi treinta, treinta, canana y pistola Y mi cordillo decía, decía, ya se nos vino la bola Y nos vamos con Pancho Villa Mi cordillo era entendido y por nada lo cambiaba Cuando nos vimos perdidos, perdidos Ahora, Obregón, Encelaya, Encelaya, nomás lanzó un relinchido Y nos fuimos para Chihuahua Nació bajo de una higuera su madre, fue llegó a final Le llamaban la castrina y al potrillo el cantador Era un patrillo más frío que otro caballo cualquiera